¡Vamos! ¡Eso! ¡Ese guacho! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hace Facundo? Que hay una pelota de espalda me parece. Espero que sea mala puntería o muy buena puntería. ¡Uy! Mucho dolor. Yo conozco las mañas de Gino y lo ha hecho a propósito. Gino Acereto, Gino Acereto, yo te tengo mucho cariño, pero te estás pasando de la raya. ¿Podemos ver la repetición otra vez? ¿Podemos ver la repetición de nuevo, por favor? A ver, ahí me hubo hecho. ¡Uy, no! Es una puntería la de Gino. A ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Mal! A ver, Gino, ¿qué cosa quieres? ¡Mal! Nada, la verdad yo estaba apuntando a Laro. Disculpa si te di. Está pidiendo disculpas si te di. Yo estaba apuntando a Laro. No te hagas con esa cara de chavo del 8 con pungido. No me das pena. Voy a pedir que la producción, como ha hecho conmigo varias veces, que lo mismo sancione el otro equipo, por favor. Porque yo no me juego así. Hay mucha diferencia entre Laro y la campana, Gino. Que yo sepa, hay cuatro metros de diferencia. No le puedes cerrar por tanto, Gino. Facundo, yo lancé al hueco y te cayó. Yo lancé a la Laro. O sea, no es mi culpa. No es mi culpa. Yo en ningún momento he tenido la intención de golpearte. No voy a ser tonto para golpearte. Eso lo hace Facundo y lo mandan al tribunal, ¿ah? Pero, hey, Mario, Mario, Mario. Yo no voy a ser tonto para lesionar o darle a mi compañero. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, yo no voy a ir de mala fe a lanzar y golpear a un compañero mío. ¿Sabes que con una pelota no lo vas a lesionar? Pero, ¿por eso? Pero viste que te estaba ganando y la apuntaste. Así como ves... ¿Cómo le voy a...? A ver, tú... La pelotita de tenis, la de ping-pong. ¿Qué seguridad tú tienes de que yo le apuntaba a Facundo? Gino, tus cinco tiros van a la altura de Laro. Y el último va a la altura de Facundo. Miren la repetición de los cinco tiros de Gino. Todos van recto al aro, pero por arriba. Pero justo cuando Facundo va a llegar, el aro va al medio. Y, bueno, más allá de todo, de venta puntería la Gino. No sé cómo no la hizo antes. Pero es verdad lo que dice Mario. Y, ojo, los tiros anteriores de Gino, curiosamente, no van hacia ese lado. Pero escúchame. Van todos hacia el lado, ¿no? Pero, Piero, ¿qué seguridad ustedes tienen de que yo he querido lanzar la pelota a Facundo? A ver, es verdad, por la distancia, Piero, yo de verdad que no sé. Pero por la distancia es difícil saber si... Mira, si yo lo llego a hacer, si yo lo llego a hacer, ya me hubiera suspendido. Por favor, ahí se dan cuenta. Ya había ganado. ¿Qué necesidad tiene Gino de tirar la pelota? ¿Para qué lanza? ¿Para qué lanza? Ya había ganado yo. Eso no se hace, viejo. Si lo hago yo, me suspenden un poquito más de cordura. Y que pongan un poco más los platos sobre la mesa. Punto para los combatientes y 10 puntos menos para los guerreros. ¿Pero por qué? Se enfrentan Rafael y Mario. Qué increíble, qué increíble.